¿Qué es el aspecto de seguridad? Ya los agentes de Policía Nacional Civil dejaron sus nombres, dónde trabajan y lo que se pretende en este proceso electoral, o sea, la prevención, la persecución del delito, también todos los operativos que con anticipación se van a llevar a cabo. Ustedes fueron testigos de indicar que van a haber agentes encubiertos que van a andar a los municipios detectando posibles problemas, posibles enfrentamientos y quiénes son las personas que en realidad lo están patrocinando o afectuando. Se indicó también que va a existir jueces de paz de turno, fiscales del Ministerio Público de turno y cómo se va a proceder en caso de situaciones de urgencia, que va desde una detención, una toma de primera declaración y enviar el expediente a un juzgado de primera instancia por lo que pueda resultar. Quisiera hacer entender que, por ejemplo, las personas que andan armadas en licencia y provocando problemas en el proceso electoral, pueden ser acreedores no sólo al delito de deportación ilegal de armas de juego, de uso civil y deportivo, sino también de turbación del proceso electoral, lo cual ya sumaría dos delitos y se pondría suficientemente complicado el panorama. Creemos que de una u otra forma las juntas electorales municipales están un poco satisfechas con todo este operativo de seguridad que se les pretende brindar. Y me imagino que nos vamos un poco tranquilos en ver este despliegue de fuerzas, lo cual nunca había ocurrido en eventos anteriores, donde prácticamente se nos había dejado sin acompañamiento de seguridad. El día de hoy pues estamos viendo todo lo que está ocurriendo aquí, todo el despliegue y el esfuerzo de principalmente el Ministerio Público en hacer este acompañamiento, como les dije, de seguridad para todo el departamento de Cukiapa.